Siempre me traiciona la razón Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar con una morida Vivir así es bonita amor Por amor tengo en la nariz Por amor tengo en la nariz Que es tu vida, que es la ancolía Vivir así es bonita amor Soy bendito, no es un beso Y soy amigo Yo quiero llevar más que a esto Que es la ancolía Siempre se apoderan y se dicen La herida se fue de locura, y me dejé de amar, y me voy a enamorar, que desde mi no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo amar, ya no puedo amar, siempre siempre me quito y la misma historia, ya no puedo amar, ya no puedo amar, estoy alto que robar con poca novia. La herida se fue de amor, y por amor tengo la hermana, y por amor no quiero más vida que su vida, no en la comida. Mi vida sí es bonito, soy bendigo de sus huesos, junto a tu amigo, yo quiero que damos más de esto, me dan solía, mi vida sí es bonito, por amor tengo el alma rica, por amor tengo el alma rica, por amor tengo el alma rica, por amor tengo el alma rica. Mi vida sí es bonito, soy bendigo de sus huesos, junto a tu amigo, yo quiero que damos más de esto, me dan solía, mi vida sí es bonito, por amor tengo el alma rica, 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 por amor tengo el alma rica Gracias.